Bienvenidos a mi canal, soy PiroxenoReviews y en este vídeo quiero centrarme sobre todo para aquellas personas que aún no tienen a su Reggie Ice, ese Reggie de hielo. Aquí en este vídeo os voy a mostrar una opción que tenéis por si por lo que sea, estéis en una ciudad o en algún sitio donde no podéis realizar vuestras incursiones, aquí os doy la opción de poder haceros con un pedazo de Reggie Ice como la copa de un pino. Así que si queréis saber esta opción que os doy y también informaros un poco sobre este Reggie Ice, quedaros en este vídeo porque no os va a defraudar. ¡Dentro vídeo! Bueno, vamos a empezar a hablar sobre Reggie Ice. A día de hoy, ahora mismo, tal como estamos, estamos en un evento que está saliendo en incursiones de nivel 5, ya que estamos en un evento que desde el 26 de diciembre a las 6 de la mañana hasta el domingo 27 de diciembre a las 10 de la noche vamos a tener a este Pokémon. Así que es una oportunidad perfecta de haceros con él si aún no lo tenéis registrado o necesitéis carmelos para poder maxear el que tenéis, si tenéis el 100 o incluso aquí os doy la oportunidad de conseguir su Shiny. Si aún no tenéis ese Shiny tan bonito y tal, bueno, tampoco varía... Tampoco varía tanto el Shiny de Reggie Ice como puede ser de otros Pokémon. Tampoco hay mucha diferencia entre el Shiny del de Reggie Ice y el normal. Pero, aunque no haya diferencia, queremos vuestro Shiny y si no tenéis vuestro Shiny de Reggie Ice, es otra opción de conseguir vuestro Shiny o vuestro 100 o registrarlo si no lo tenéis. Este Pokémon tampoco es que tú digas va a ser en la hostia y es un pedazo de Pokémon y tal. Bueno, como Pokémon de hielo es bastante bueno porque es un tanque, tiene una defensa súper gigante. Bueno, de hecho, por aquí lo tengo. Reggie Ice, o sea, la defensa es brutal. La defensa de Reggie Ice es tremenda porque tiene 309, es una defensa brutísima. Luego, ese ataque de 179 también viene bastante bien y su vida de 190 se equilibra bastante con su ataque. De todas formas, esta información la pondré por aquí, no sé en qué parte la estaré poniendo, junto con sus IVs, junto con sus cosas que necesitaréis a la hora de realizar las incursiones para saber realmente cuál es el IV que os ha tocado en función del PC que tenga ese Reggie Ice que consigáis en la incursión legendaria. Hablando de estos PC, también quiero informaros sobre que el Pokémon sin potenciar el 100 sería 1784 y el 100 del Reggie Ice potenciado sería 2230. Se potencia con el clima nevado, o nevoso, o de nieve, o no sé ahora mismo cómo se llama el clima. El clima nevado, si en vuestro ciudad tenéis el clima nevado, haceros con Reggie Ice porque estará potenciado. Y también deciros que si vais a hacer estas incursiones, necesitaréis saber cuáles son las debilidades de este Pokémon legendario, Reggie Ice, y también cuáles son los Pokémon más tochos para poder reventar a este Reggie Ice y poder haceros con él en el menor tiempo posible. Así que sus debilidades son las siguientes. Primero, principalmente, tenemos Lucha. El Lucha lo destroza, le hace un reventón flipante. Luego tenemos Fuego. Fuego también le hace muchísimo daño. También le hace daño a Roca y también le hace daño al acero, por lo que va a venir bastante bien algunos Pokémon que os lo voy a mostrar. De hecho, por aquí os lo estaréis viendo. El principal Pokémon sería si contamos con las Megas. Bueno, si tenéis que evolucionar alguna Mega, aquí tenéis la portada perfecta. Porque si Mega evolucionáis a Charizard, tanto X como Y, os va a hacer bastante daño a ese Reggie Ice. Y bueno, le va a dar bastante caña. Pero si quitamos las Megas, el principal y el mayor punter que tiene este Reggie Ice sería Reggie Ice. Hostia, es un pedazo de Pokémon. Y a Reggie Ice le va a hacer un daño brutal. Luego tenemos a Metagross, que es un Pokémon, como bien sabemos, de acero. Igualmente con sus ataques de acero le hace un daño tremendísimo a este Reggie Ice. Si por lo que sea tampoco tenéis a Metagross, aquí tenéis Chandelure. Hostia, Chandelure de juego. Está en el top, buenísimo, hace muchísimo daño. Y a este Reggie Ice lo va a derretir. Va a derretir a este Reggie Ice como si fuera un cucurucho de vainilla. Por cierto, hablando de vainilla, si no sabéis de la tasa de captura que tiene el Pokémon nuevo de Dermanegitte, si no lo sabéis, por aquí os os dejo y echadle un ojo. Porque es una vergüenza la tasa tan baja de captura que le han puesto a este Pokémon, cuando realmente no vale absolutamente para nada. Y sinceramente, no creo yo que vayan a utilizarlo prácticamente nadie. Así que todo el mundo ha perdido piña, ha perdido de todo, para nada. Sigamos con este vídeo. Y por último, el quinto counter que tenemos para este Reggie Ice sería Conkerdur. Este es un pedazo de Pokémon de tipo lucha que da unas hostias como panes. Al tener un ataque tan grotesco, cada hostia que le mete al pobre Reggie Ice lo deja con un trozo de hielo quitado. Entonces, ya sabéis, este hay que meterlo sí o sí. Si no tenéis luego a estos que os he dicho, bueno, también tenéis otro tipo de Pokémon, como pueden ser por ejemplo los matchup o cualquier otro de fuego, que también está bastante en el top. Sería lo que principalmente habría que meter porque son los que más daño hacen. Y también por aquí os voy a dejar, no sé por dónde os lo estaré dejando, todas, absolutamente todas, las combinaciones de IV para cuando tengáis a vuestro Reggie Ice recién capturado y le veáis el PC, el PC que tenga el bicho arriba, con esta tablita, veáis cuál es más o menos IV que tenéis con su ataque, su defensa y su vida. Y ahora os voy a contar, por fin, la opción que os doy para conseguir a vuestro Reggie Ice si en vuestra ciudad, en vuestro pueblo, en vuestro país o donde viváis no tenéis la opción de poder haceros con ese Reggie Ice porque no tenéis un grupo de amigos con los que poder ir a jugar y tirar a este legendario o simplemente no sabéis de alguna página web o alguna aplicación donde poder hacer este tipo de raid con más gente y así poderos haceros con vuestro Pokémon Reggie Ice. La opción que yo os doy es la de que os metáis en mi grupo de Telegram. En Telegram tengo un grupo donde la gente de mi ciudad hacemos incursiones y obviamente entre hoy y mañana se harán bastantes incursiones. Por allí podéis pasaros, de hecho por la descripción os lo dejaré y también por el comentario fijado os dejaré las instrucciones que necesitáis para entrar en Telegram, para entrar en mi grupo, ahí os dejo mi dirección, podéis entrar en el grupo perfectamente. Eso sí, os tenéis que registrar con el bot del Detective Pikachu, ya que si no os registráis con el bot del Detective Pikachu no podréis registraros en el grupo y poder apuntaros en el Array. Una vez que os vayáis registrado, simplemente tenéis que entrar en el grupo y cuando alguien de mi ciudad haya subido o haya anunciado una incursión y la haya organizado, sólo tendréis que darle al botón de Invítame. Cuando le deis al botón de Invítame, que sale con un muñequito así, os aparecerá en la lista como que necesitéis invitación. Una vez que salgáis, ya alguien del grupo le dará la invitación, verá vuestro nombre y si quiere, porque esto es totalmente voluntario, no os puedo garantizar que os vayan a invitar, ya que algunos van con prisa y tal y nos invitan. Pero ya os digo yo que son muy majestes, la gente de mi grupo suelen invitar a la gente, no ponen demasiadas pegas y son la verdad que un encanto de personas. Y lo más seguro es que acepten el invitaros. Cuando os acepten, os llegará el código de entrenador. Cuidado, el código de entrenador. Ese código de entrenador que el bot os va a dar es el de la persona que os va a invitar. Simplemente tenéis que coger el código, ir a Pokémon GO, le mandáis la solicitud de amistad al Pokémon GO y cuando él te acepte, solo tienes que estar pendiente de la hora a la que se hace el Array para que la persona que te va a invitar te invite y tú estés pendiente a esa hora para poder entrar en el Array, recibir tu invitación y poder conseguir a tu REGI. Bueno, la verdad que explicado así parece un poco enredado, pero no es nada del otro mundo. Es muy fácil, es muy sencillo y de hecho aquí en la descripción o en el comentario fijado os dejaré las instrucciones exactas para que podáis entrar en el grupo sin problema, os podáis registrar y sobre todo y lo más importante es que sepáis el botón que tenéis que dar para que os inviten. Así que luego tenéis que esperar pacientemente que os invite y entrar a su hora, ya que las incursiones se hacen siempre a la hora que está anunciada la Array, que eso lo veréis en el grupo de Telegram, en su anunciado y poco más. Esperar a que os llegue la invitación, recibirla, darle, echar vuestro pase remoto y volar. Vencéis al Pokémon legendario, en este caso REGIáis y con suerte os sale Shiny o os sale del 100 o incluso del 100 y Shiny, que eso ya sería el pelotazo. Y bueno, también deciros que si no sois de España o incluso de Huelva, cuando consigáis a este REGIáis, a la hora de intercambiarlo con alguien de vuestra ciudad o con un Pokémon de vuestra ciudad o de vuestro país, os darán tres caramelos extra, por lo que viene bastante bien por el tema de las diferencias de distancias entre un Pokémon y otro, por lo que también viene bastante bien haceros con un Pokémon de la ciudad que no es vuestra o del país que no es vuestro. Así que creo que aquí me despido de todos vosotros. Por aquí podéis suscribiros a este grandioso canal que es muy bonito y muy precioso y necesito suscriptores porque estoy creciendo como youtuber. Y por aquí podéis ver este vídeo que no sé absolutamente cuál es, porque ahora mismo no tengo ni idea de cuál es este vídeo, la verdad, no tengo ni idea, pero también podéis verlo si queréis. Y yo me despido de todos vosotros, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo que os ayude. Y aprovechad este evento, aprovechadlo porque va a terminar en dos días, simplemente lo tenemos el sábado y el domingo 26-27 de diciembre. ¡Nos vemos!